Nunca más volverás a desechar la piel de la cebolla después de ver esto. Casi todos preparamos alimento con cebolla, pero lo primero que hacemos es desechar la piel de la cebolla o la cáscara. Cuando tiramos la piel de la cebolla a la basura, estamos cometiendo un grave error. Porque todos sus nutrientes en mayor cantidad se encuentran en la piel de la cebolla. Te diremos 10 sorprendentes beneficios para curar y prevenir estas enfermedades. Como para la visión perdida, te va a ayudar a tratar enfermedades de la vista. Sube la defensa, recupera el sueño, trata la presión alta. Y como si esto fuera poco, esta bebida también, que más adelante te vamos a decir cómo hacerlo para la caída del cabello. Elimina la caspa, la grasa en el pelo. Y por último, también si no te gustan las canas, puede eliminarla con esta bebida. Más adelante te diremos todos los detalles y te vamos a decir 10 beneficios o más de este té de piel de cebolla. Te diremos paso a paso cómo preparar este té y también cómo aprovechar la cáscara de cebolla, que te aseguro que nunca más la va a tirar a la basura. Lluvia de bendiciones a todos. Sean más que bienvenido a un video más de Remedios con Aries. Te invito a suscríbete a nuestro canal de salud, pulsa me gusta al video y no olvides compartirlo con alguien que lo necesite. Beneficio número 1. Mejora la salud ocular, como las cataratas, la miopías, visión borrosa o visión nublada, entre más enfermedades, también como la degeneración macular. Eso es, de acuerdo a estudios realizados que muestran que la quercetina, un poderoso antiinflamatorio presente en la piel de la cebolla, es capaz de reducir la inflamación que se produce en la córnea del ojo, ya que la quercetina es un poderoso antiinflamatorio. Y eso está presente en mayor cantidad en la piel de la cebolla. Así que si usted sufre de la vista, tiene algún problema, usa gafas para poder leer, no ve de cerca, no ve de lejos, empiece a preparar este té que más adelante le vamos a indicar cómo se prepara. De número 2, tenemos que refuerzar la defensa del organismo. Lo compuesto fenólico presente en el té de cáscara de cebolla fortalece el sistema inmunológico. Esto previene y trata enfermedades de la gripe, resfriados y otras asociadas a ella, complicaciones asociadas a todo lo que causa la gripe. Beneficio número 3, es antiviral. Las propiedades antivirales tratan el elpes y también el astas. Además evita la eitomatitis. Beneficio número 4, se recomienda para tratar la bronquitis. Para esto puede tomar el té o también puede frotarlo en el pecho en forma de masaje. Beneficio número 5, regula la presión sanguínea. Controla la presión arterial, evitando también la pesadez de las piernas. Eso es debido a su compuesto de antioxidantes y de quercetinas. Beneficio número 6, previene las infecciones del trato urinario. El té de cáscara de cebolla es un poderoso antibiótico natural que funciona en el organismo como los antibióticos que siempre usamos, comprar en la farmacia para evitar y tratar las infecciones. Así que este es un antibiótico natural. Otro beneficio no menos importante es el número 7, previene y trata las infecciones de los riñones y la vejiga. Ya que la piel de cebolla es antiviral y antibalteriano. Esto mata la bacteria que causan las enfermedades. Beneficio número 8, el té de cáscara o piel de cebolla. Este té de cáscara ayuda a inducir el sueño. Este té debe tomarlo una hora antes de ir a dormir y verá cómo va a conciliar el sueño. El beneficio número 9, del que le estábamos hablando, para la salud del cabello. Tomar este té te va a ayudar a eliminar la caspa, te va a eliminar la grasa que se acumula en el cabello. Te va también en forma, lavarte el pelo con este té, la forma de hacerlo, lo deja enfriar y te va a dar un masaje en el pelo, en el cuero cabelludo, para eliminar todas las impurezas del cabello y que te vuelva a nacer el pelo. Así que si estás perdiendo tu cabello, te recomiendo que tome el té y también te lave el pelo dos veces a la semana. También para la cana, este té tiene su forma de que funciona como si fuera un tinte y poco a poco las canas van desapareciendo, ya que cuando se lava su pelo, se van ahí poco a poco. No lo va a hacer con la primera aplicación, sino que van a teñirse. Así que, por eso le estamos diciendo, la piel de la cebolla o la cáscara de la cebolla es una maravilla para la salud. Beneficio número 10 Y le vamos a decir en conclusión Beneficia la salud del corazón Problema de la piel Trata la mala digestión Reduce el estrés oxidativo Trata inflamación en la garganta Entre muchas cosas más que puede beneficiarse Simplemente con tomar el té de piel de cebolla Así que desde ahora, piénselo antes de usted pelar la cebolla Y tirar su piel a la basura No lo haga nunca más Ahora, vámonos a la preparación Vas a necesitar una cebolla El color no importa Puede usar la cebolla blanca o puede usar la morada A mí prefiero la morada Le quitamos la piel completa Simplemente a una sola cebolla Y va a poner dos tazas de agua Cuando ya esté en ebullición, que esté hirviendo Va a colocar la cáscara de la cebolla Debemos dejarla hervir por 10 minutos A los 10 minutos apagamos el fuego y dejamos que repose 3 minutos y listo Ya estamos listos Lo colamos Aseguramos de colarlo No agregue absolutamente nada a este té Tómelo después del desayuno Hágalo por una semana Dese un reposo de 5 días Y repite el procedimiento Si le gustó este video Recuerde suscribirse a nuestro canal de salud Dale me gusta al video Y compártalo Y también Si le gustó el remedio Y le puede servir Escríbame la palabra cebolla Le digo como siempre Que el Señor me lo bendiga Hoy, mañana y siempre Mucha salud para todos ustedes Mi gente Adiós